Saludos a todos y bienvenidos a otro video tutorial. Mi nombre es Leopoldo Vásquez y antes de empezar el presente video, me gustaría invitarles a visitar mi blog infotoriales.info en el cual encontrarán libros sobre los diferentes lenguajes de programación, tesis, archivos varios, PDFs, tanto de Python como C++, Visualize.0, .NET, C-Chart, así como libros de ingeniería, de software, base de datos, auditorio de sistemas y muchas cosas más. También invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube y si el presente video les gustó, no se olviden de darle like. Muy bien, ahora sí, vamos con el presente video. Este video tratará de cómo conectarse a una base de datos usando para ello el control ADO de C. Para eso creo un Excel estándar y en Proyecto, en Componentes, busco Microsoft ADO Data Control. Ahí lo tenemos, Aceptar y ya tenemos el control. Pero, ¿a dónde vamos a conectarnos? Pues a una pseudo base de datos creada en Access, que vamos a crear en este momento. Base de datos en blanco. A mi talo le pondré cliente. El ID lo dejamos tal y como está. Le ponemos, por ejemplo, nombre. Si desean longitud del campo lo pueden cambiar, dado que solamente será un simple ejercicio. De cómo trabajar con base de datos. Pero, esta base de datos debe estar en formato 2009-2003 y no con formato 2007 o superior. Debe estar con la extensión MDB. Para eso vamos a guardar y publicar. Elegimos base de datos Access 2002-2003. Le decimos que sí. Claro que sí. Y lo voy a guardar en el disco C. Ahí está. Regresamos al proyecto. Insertamos el control AODC. Clic derecho Propiedades. Generar. Elegimos Microsoft Jet 4.0 para poder conectarnos con Access. Como vemos acá, tenemos diferentes proveedores para conectarnos a distintas bases de datos. Como es Oracle, SQL Server. Y también podemos conectarnos usando el proveedor ODBC. Siguiente. Elegimos la ubicación de nuestra base de datos. La habíamos grabado acá en el disco C. Ahí está. Probar conexión. Y la prueba fue satisfactoria. Aceptar. Y nos damos a origen de registro. Elegimos lo que es tabla. Porque vamos a usar una tabla y no una vista. Y no un comando. Un procedimiento mencionado o un comando SQL. Así que solamente elegimos tabla. Aquí aparecerán todas las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Como solamente hemos creado una, solamente aparece lo que es cliente. Aplicar. Y listo. Ya tengo mi control AODC conectado a una base de datos. Y apuntando hacia una tabla. Ahora mi tabla tiene tres campos. El ID. El nombre. Y el teléfono. El código. El código. Nombre. Teléfono. Voy a guardarlo en el vídeo número 8. Agrego las cajas de textos que es donde se mostrarán los datos de los campos de mi tabla clientes. Muy bien. Aquí en lo que es el código yo fácilmente podría también usar un label. No había problema dado que el código será autonomérico autogenerado por la misma base de datos. Y no será editable. Pero lo vamos a dejar ahí. Seleccionamos el primer control, el texto, el texto, el texto 1. Y vamos a cambiar el nombre del control. Y lo que es en data source, origen de datos, seleccionamos AODC. El data file será ID. De la misma manera, con el siguiente control. TXT, nombre. Data source, data file, nombre. Y así sucesivamente. TXT, teléfono. Ahora agrego los command button. Este será CM de nuevo. Y este será guardar. Y este será cancelar. Muy bien. Ahora sí. Vamos a programar. En nuevo. Doble clic. Y colocamos lo siguiente. Como estamos usando un AODC. Colocamos AODC. Uno. Porque ahí se llama mi control. En recordset. Punto add new. El método add new para agregar un nuevo registro. En blanco. Muy bien. Ahora sí. Me dirijo a lo que es el botón guardar. Y hago lo siguiente. Nuevamente. AODC. Uno. Punto. En recordset. Punto update. Y en cancelar. Simplemente. Cancel update. Para poder mostrar los datos actualizados. Debemos hacer un. Recury. Ahí está. Ejecutamos. No tenemos ningún elemento todavía. Nuevo. Elegimos un nombre. Por ejemplo. Teléfono cualquiera. Y clic en guardar. Y ya está guardado. Vamos a verificar. Ahí está. Se ha grabado. Se ha insertado. El registro. En mi base de datos. Nuevo. Guardar. Y ahí está. Además el control ADC. Tiene unas flechitas. Con las cuales nosotros podemos navegar. Atrás. Adelante. Fin. Inicio. Nuevo. Guardar. Final. Código 3. Inicio. Código 1. Siguiente. Y ahí tenemos. Hacemos clic en nuevo. Y en cancelar. Pues se cancela. La inserción. Del nuevo elemento que. Habíamos indicando. En la programación del botón nuevo. También podríamos eliminar. El registro del record set actual. De la siguiente manera. Adoes. 1. Record set. Punto. Perdón. Delete. Delete. También puede recibir. Diferentes. Parámetros. Como lo vemos en la lista desplegada. Luego de eliminar. Que debemos hacer. Actualizar. Para eso usamos. El método. Requery. Ejecutamos. Queremos eliminar el segundo. Ahora solamente va a haber dos. Como ven. El 1 y el 3. Si queremos modificar. Pues simplemente. Nos ubicamos en el. Registro. Que queremos modificar. Y. Clic en guardar. Y. Ya está actualizado. Así de simple. Así de sencillo. Trabajar con el control. A o de c. Hasta aquí. Con el presente video. De. Visual basis. Punto cero. Con conexión. A base de datos. Esto es solamente. Una pequeña introducción. Con los. Siguientes videos. Que. Realizaremos. En el transcurso. De este término. Del año. Que ya falta poco. Para terminar. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.